La gobernación del Cesar entregó un comedor universitario a la UPCS de Sabana para beneficiar a 15.000 futuros profesionales. Hoy es un día histórico, esta obra es un sueño, este comedor universitario lo estaban pidiendo hace mucho tiempo, era una necesidad de la comunidad estudiantil que se hace una realidad, una obra que comenzó en el mes de mayo del año pasado, coincidida por el gobernador Luis Alberto Monsalvo y que hoy se hace una realidad, una inversión de 4.000 millones de pesos. Un comedor que cuenta con todas las especificaciones técnicas para ofrecer un servicio digno para la comunidad universitaria, con urbanismo y por supuesto desde mañana comienza en funcionamiento este importante comedor universitario que va a ayudar a mejorar la calidad de vida de todos los estudiantes. Es un honor para nosotros trabajar e invertir en la Universidad Popular del Cesar, hay un sentido de pertenencia muy importante por esa universidad, por todos los cesarenses, la sentimos y sentimos la necesidad de sacarla adelante, de coadyuvar con todo su proceso, tanto en calidad como en cobertura. En la Universidad Popular del Cesar, sede de Aguachica, invertimos 23.000 millones de pesos en un aulario que cuenta con todas las especificaciones técnicas exigidas por el Ministerio de Educación, con su dotación que le va a permitir ampliar la oferta educativa para los municipios del sur del departamento del Cesar y de otros departamentos y adicionalmente en el marco de Juegos Bolivarianos dejamos una inversión muy importante, 34.000 millones de pesos en dos obras que están a puertas de terminar como son las piscinas olímpicas y el coliseo de gimnasio. Adicionalmente, a principios del mes de diciembre, hoy lo mencionamos, comienza en operación los 130 buses del CIVA, los cuales estas rutas van a ser articuladas para que beneficien a toda la comunidad educativa. Es una de las mejores noticias que ha recibido la comunidad académica y los universitarios de la región, un comedor debidamente dotado. Pues vamos a suministrar un almuerzo con todos los nutrientes del caso, en donde el estudiante solamente va a pagar 2.000 pesos por almuerzo y el resto, alrededor de 4.600 pesos, lo asume la universidad para subsidiar estos almuerzos, para que sea más asequible para los estudiantes. Rector, ¿cómo determinaron el número de beneficiarios, 1.161? Se hizo una convocatoria amplia. De esa convocatoria fueron caracterizados 1.161 estudiantes. Entonces, ¿cómo se hizo? Teniendo en cuenta diferentes variables socioeconómicas, luego se cruza con el CIVEN, que estén CIVENizados, y se determina también el horario del estudiante, de tal manera que se genere la necesidad, que sea un estudiante que a la hora del almuerzo deba permanecer en la institución. Y con base en eso, se hace una programación con los estudiantes de los días en que requiere el almuerzo. Y en ese orden de idea, vamos a suministrar estos días que nos hace falta para terminar este semestre. Es decir, a partir de mañana ya comenzamos a brindar almuerzo a esos estudiantes caracterizados. ¿Qué tienen en cuenta? ¿Qué debe presentar el estudiante al momento de llegar aquí al comedor para acceder al servicio? Primero, estar en la caracterización que ya se hizo, en el listado correspondiente. Y segundo, el estudiante acreditar el pago de los 2.000 pesos. Rector, ¿cómo van a controlar que particulares no se filtren en esto de los almuerzos universitarios? No, no puede ser posible porque ya hay una caracterización, ya hay un listado de estudiantes. ¿Van a tener un carnet? No, el estudiante tiene que identificarse inicialmente con su carnet, su cédula de ciudadanía, pero sobre todo, confrontar con el listado que ya tenemos. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.